Era, que un toque de locura, que nunca estaba a dar, esta locura sin fin. Que me apelaba el que sorbela mis sentidos, que me envuelva y pone enjaque a mi cordura. De batimiento de nostalgia de final, locura de carnaval, fiesta contando vencial por el marido. Que me apelaba el asiento en tu brazo, que en la locura de tu goberón. Despertar, hijo de tu pasión, ese soy yo, soy locura eterna. Soy un síndarón, síndarén yo, cura eterna en carnaval. Paronista enamorado, siempre vos regalas. De la locura de carnaval, fiesta contando vencial por el marido. Despertar, hijo de tu comisión, ese soy yo, soy locura eterna. Si hay un síndarón, ese soy yo. ¡Gracias!